Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Este banco de almacenamiento de estilo barroco, está diseñado tanto para sentarse como para guardar cosas, y llamará mucho la atención en la decoración de su hogar. También se puede utilizar como baúl de almacenamiento. El banco de almacenamiento se puede abrir fácilmente, y hay un gran compartimento de almacenamiento debajo para guardar sus artículos. El espacio de almacenamiento interior oculto lo hace funcional sin interferir con su atractivo estilo. Dimensiones, 96 x 32 x 51 cm, longitud x anchura x altura. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos, y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.